Nunca imaginaste Pa' casa que estoy a un balón Ponte en cuatro y quítate el pantalón Nunca imaginaste Baby Johnny Cheson El Super El Rey del T-Rap Nunca imaginaste Un estilo de vida como este Sin que nada nos moleste El saludar no lo contestes Y permíteme comerte Te llevo a jangueo y nunca gastamos menos de dos mil Mucho belloqueo esta noche obligado usted no va a dormir Y luego chingamos más de siete veces te vas a venir Y sin protección la caja de condones está sin abrir Tú eres loca conmigo porque te doy lo que te gusta en la cama Te la amamos siempre que chingamos a mí no me asusta nada Y yo me hasta tu amiga porque sabes que ella también me gustaba Ponte yo así marihuana Los tres agarro hasta por la mañana Una se me siente en el bicho la otra se me siente en la cara Una me besa caricia la otra me muerde y araña la nena buena y la mala Me quemaron el microchip Mucha mucho dulce pa' mi trick or treat Luego prendo el celular y digo que quiero grabarla haciendo 69 Yo bebo un videoclip Mami dale suave que no puedo respirar Una sobredosis de chocha de culo y usted está comiéndome las completas me voy a fatigar Mami dale suave que no puedo respirar A la verdad que me descabronaron la salud cuando me di a que ya venía sobrenatural Nunca imaginaste un estilo de vida como este Sin que nadie nos moleste Sin que nadie nos moleste El celular no lo conteste Fue entrepate encima de mi Sintiéndome adentro de ti Sin que nadie nos moleste El celular no lo conteste Y permíteme comerte Quiere chingar encima de la paca o donde estemos no importa Que me veis que se pone bellaca Que por eso es que no se comporta Yo siempre cargo dos mil encima una seta y la corta Fuma creepy conmigo que otro mundo se transporta Pa' mamármelo se pone el lipstick El gistro pa' hacerme un streetie Loca con el purple haze Y el ciro con jugo de mystic Yo le meto toda la noche La perco mezcla con el whisky Hacemos to' lo que tú quieras Pero no me hagas ningún hiki Yes baby Baja pa' casa que estoy on my love Ponte en cuatro y quítate el pantalón Ahora cámbiate de posición Tres pa' de arriba se siente cabrón Baja pa' casa que estoy on my love Ponte en cuatro y quítate el pantalón Ahora cámbiate de posición Tres pa' de arriba se siente cabrón Nunca imaginaste un estilo de vida como este Sin que nada nos moleste Sin que nada nos moleste El celular no lo conteste Y permítenme comerte, girl Te llevo a jangueo y nunca gastamos menos de dos mil Mucho belloqueo, esta noche obligado, usted no va a dormir Y luego chingamos más de siete veces de vas a venir Que sin protección la caja de condones está sin a ti Favor localizar las salidas de emergencia Y prepárense para el mejor entretenimiento En el mejor ambiente Dímelo Yeti Yo soy el super El rey del trap El señor Osorio Tú sabes en el nivel que estamos ya Con humildad Pero sin dejarse ¿Dónde está mi chavo, eh? La promo Music Kings Nunca imaginaste Nunca imaginaste Ponte en contra y quítate el pantalón Nunca imaginaste Gracias por ver el video